Paquito Policía te saluda, en este feriado vamos a conducir con responsabilidad Antes de salir de viaje vamos a revisar el aceite, el agua en nuestro vehículo También revisemos los neumáticos, además tenemos que llevar la licencia y la matrícula Seamos unos conductores responsables y respetemos los límites de velocidad Un consejo que te da Paquito tu amigo policía Así somos, así somos diario la prensa ¡Suscríbete al canal!